Gracias por seguir con nosotros acá en Compartiendo con Vos. Como les dije antes de irnos a la pausa comercial, estaremos hablando el día de hoy sobre relación entre rendimiento y estrés. Y está con nosotros como cada viernes, Carlos Arroyo, quien es director de CLIP, para darnos buenos consejos. Carlos, gracias por estar con nosotros. Es un tema muy importante en los trabajos, en los jóvenes que están con una idea de negocio o también para cada individuo, el tema del bienestar personal y laboral. A veces creo que, yo lo mencionaba al inicio, nos hemos preguntado por qué no estamos rindiendo en el trabajo. Por qué sentimos que llegamos agotados a nuestros hogares, no dedicamos el tiempo que deberíamos a nuestra familia o qué está pasando con nosotros. Creo que vos el día de hoy vas a estar dando todas esas respuestas. Empecemos hablando un poco sobre cuál es la relación entre rendimiento y estrés. Bueno, gracias Margin por la invitación. Siempre un placer estar con los amigos de Compartiendo con Vos. En el día de hoy, en la actualidad, Margin, está más que comprobado que el estrés ha pasado a ser una de las principales enfermedades a nivel mundial. En algunos países incluso se ha considerado ya un problema de salud pública. Y es que ciertamente la dinámica de la vida cotidiana nos somete a un ritmo y a una presión que lo que hace es fundamentalmente absorber buena parte de nuestra energía. Hay que entender que nosotros los seres humanos somos seres de energía. Esto es como un vehículo que necesita ir a la gasolinera a fulear su tanque. Así nosotros los seres humanos somos seres de energía y cuando nosotros perdemos energía, necesitamos recuperarla. Entonces, el estrés es fundamentalmente uno de los principales ladrones de energía. Todos y cada uno de nosotros hemos estado sometidos a esa odiosa situación de los deadlines o las fechas tope, los cambios radicales que hay que a veces realizar, las cargas adicionales de trabajo inesperadas. Y todo ese tipo de situaciones, Margin, que se han vuelto relativamente comunes en la vida cotidiana. Cuando eso sucede, Margin, ciertamente de que no queda mucha mayor opción que cumplir con los plazos, con los cambios, con las obligaciones adicionales. Pero cuando eso se vuelve permanente en el tiempo, lo que hace es someternos a un nivel de presión que nos drena más rápidamente y de mayor forma la energía que nosotros como seres humanos necesitamos para funcionar de manera adecuada. Y es ahí donde el estrés comienza a tener un impacto negativo en nuestro estado emocional, en nuestro estado anímico, en nuestra salud y en nuestro rendimiento. ¿Cómo nos damos cuenta que no estamos rindiendo en el trabajo o si estamos pensando en ampliar nuestro negocio y a lo mejor no vemos resultados? Entonces, ¿cómo nos estamos dando cuenta? ¿Será que de repente tenemos que hacernos una autoevaluación o lo estamos viendo como lo acaba de mencionar en esos resultados? En efecto, Margin, cada persona reacciona de manera distinta, ¿verdad? Entonces, los síntomas que el estrés puede provocar en una persona y que afectan directamente su rendimiento son diversos. Por ejemplo, hay personas que los afecta más en la parte de lo que es la salud como tal, ¿verdad? Enfermedades, por ejemplo, está comprobado hoy en día que, por ejemplo, el estrés está directamente asociado, por ejemplo, a enfermedades cardiovasculares o enfermedades del hígado, por ejemplo. Hay otras personas que no les afecta tanto en la parte física, sino más bien en la parte anímica. Entonces, no tienen motivación, no tienen entusiasmo, ¿verdad? No tienen energía para hacer sus labores y eso afecta directamente su rendimiento. Hay otras personas, por ejemplo, que les afecta en el nivel intelectual. Cuando has escuchado la famosa frase de estoy bloqueado, estás bloqueado, no puedes generar nuevas ideas o no puedes resolver tal vez una situación que en otro contexto la resolverías más fácilmente. Y a veces empezamos a decir, es que no hemos tomado vitamina, necesitamos inyectarnos, también tomar oxigenantes y a veces no vemos que da resultado. Porque puede ser que estamos en un nivel de estrés que eso no permite que generemos nuevas ideas. Así es. Carlos, podemos hablar luego en el otro bloque sobre recomendaciones, que es un tema importante porque qué hacer, o sea, qué medidas hay que tomar en cuenta. Pero en este caso que estamos hablando sobre rendimiento y estrés, cuando hablamos de rendimiento, ¿es un sinónimo de productividad? Está directamente vinculado. Es decir, tu rendimiento tiene que ver con la capacidad que tenés, ¿verdad? De realizar determinadas tareas en tiempo y forma. Y la productividad tiene que ver con el resultado de esas tareas. Ahora, hay un elemento interesante, Margin, que muy poco se dice porque usualmente cuando hablamos del estrés tendemos a enfocarlo precisamente en las consecuencias o en los impactos negativos que tiene en las personas. Pero también el estrés en las dosis adecuadas genera un impacto positivo en el rendimiento. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que, por ejemplo, a veces esa presión que te pone el tener que cumplir con una fecha te hace que no te, como decimos popularmente, que no nos durmamos en nuestros laureles. O te impone, ¿verdad? Por ejemplo, el desafío de mejorar tus capacidades. Entonces, realmente el estrés, ¿verdad? En sí mismo no es malo. El estrés está también comprobado. Y hay distintos estudios que así lo demuestran, que tiene que ver con cómo interpretamos el estrés. Puede ser también un factor de estímulo para mejorar nuestro rendimiento. Eso sí, ¿verdad? En las dosis adecuadas, en esa dosis donde te hace, ¿verdad? Tener que cumplir, donde te hace tener que mejorar tu rendimiento, tu capacidad, ¿verdad? Esa es, digamos, un aspecto que muy poco se menciona del estrés. Las bondades, por decirlo así, del estrés. Excelente. Hacemos una pausa comercial. Al regresar, estaremos hablando, o más bien Carlos estará dándonos recomendaciones. ¿Qué hacer? ¿Cómo nosotros podemos hacer un balance entre, bueno, si nos sentimos mal, ¿qué hacer? O sea, con nuestra vida. ¿Necesitamos un descanso? Bueno, al volver tendremos esta información y mucho más. Ya regresamos.